Estos días estaba revisando algunas fotos mías o videos de hace dos o tres años y me he dado cuenta de algo. Mis cachetes ya no son los mismos. Estoy gordito. Paciencia, no es que esté obeso, pero sí he aumentado un poco de peso y es importante cuidar nuestra salud. Por eso con unos amigos hemos dicho que esta semana vamos a levantarnos a correr, a hacer un poco de ejercicio. Pero esas buenas intenciones, si a la hora en la que tengo que levantarme yo no lo hago, solo se quedan en muy buenas intenciones y no sirve para nada. Muy bien lo dice un refrán popular, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Este día el Evangelio nos muestra unos personajes que tenían excelentes intenciones, muy buenas intenciones de seguir a Jesús, pero solo se quedaron en buenas intenciones. Fíjense, un letrado le dice maestro te seguiré a donde vayas, pero cuando Jesús le muestra la exigencia del seguimiento, pues ya no dice que lo siguió. Luego otro discípulo quería seguirle, pero quería primero ir a enterrar a su padre. Otro quería seguirle, pero quería despedirse de sus familiares. Es decir, muchos tenían buenas intenciones de seguir a Jesús, pero solo que se quedaron en muy buenas intenciones. Las buenas intenciones sin la acción de nada sirven. Tristemente hay cristianos teóricos, cristianos que solo tienen buenos propósitos, buenas intenciones, pero no pasan de la teoría a la práctica. Por ejemplo, ya les puse este ejemplo del ejercicio en la mañana o de la dieta, voy a iniciar la otra semana, pero solo nos quedamos con buenas intenciones. O cuando nos quedamos solo con la intención de pedir perdón a esa persona que ofendimos, de pedir perdón a esa persona que herimos o que dañamos. Si solo nos quedamos con la intención, de nada sirve. O cuando nos quedamos solo con la intención de acercarnos a las cosas de Dios en un momento de alegría, de emoción, hoy sí, voy a perseverar cada domingo, voy a perseverar cada día en la santa misa. Buenas intenciones, pero sin acciones, no sirven de nada. O aquellos que dicen hoy, sí, no voy a descuidar la oración, porque he descubierto que cuando lo hago eso me da mucha paz. Y son muy buenas intenciones, pero si no las pongo en práctica, de nada me sirven. Este día, querida hermana y querido hermano, medita. ¿Cuáles buenas intenciones tienes? Pero no te quedes solo con esas intenciones, llévalas a la práctica, porque si no, de nada sirve. Pueden ser las mejores intenciones, pero si no las llevas a la práctica, no sirve absolutamente de nada. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.